Hola hermanos, bienvenidos a este subprograma Pinceladas de Fe, dándole color a tu vida. Soy la hermana Blanca y hoy en este día tendremos el tema La Alegría de Vivir. ¿Alguna vez te han dicho que tienes una sonrisa hermosa? Pues ya te lo digo yo, tienes una sonrisa extraordinaria, maravillosa. ¿Por qué? Porque refleja la presencia de Dios en tu vida. San Pablo en los Gálatas nos recuerda que es un fruto del Espíritu y como fruto hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, hay que poner los ingredientes necesarios para que crezca ese fruto. Así que ya lo sabemos, en el Evangelio se nos dice claramente, desde la Virgen en la Anunciación, Alégrate María llena de gracia y todos nosotros por el bautismo el Señor nos dio su gracia. Y Jesús cuando resucitó también les decía constantemente a los discípulos, Alegraos, no tengáis miedo. Así que esa es nuestra actitud, vivir en constante alegría. Ustedes me dirán, hermana, pero si tengo dificultades, tengo problemas en casa, en el trabajo y todo. Es que estamos poniendo la alegría en las cosas de fuera y donde tenemos que fomentar es en el interior. La alegría tiene que salir de nosotros para poder ver en todos esos acontecimientos negativos o positivos, ver esa paz, esa alegría que solo Dios nos puede dar. Así que ya lo sabemos, a trabajar ese fruto del Señor. Todos nosotros somos un todo, psicológico, fisiológico y espiritual. Entonces los psicólogos, los neurólogos nos invitan a que también trabajemos nuestra alegría. ¿Por qué? Porque segregamos la serotonina, la oxitocina y la dopamina, necesarias para nuestro funcionamiento y todo nuestro ser. Así que ya lo sabemos, tenemos que cultivar por nuestra salud, psíquica y espiritual. Y para trabajar la alegría desde casa, estos son nuestros materiales. El primero, dormir bien. Parece una tontería, pero no es así. Si uno descansa bien, se levanta con mayor vitalidad, con mayor energía. Hagamos ejercicio. También media horita, durante el día tenemos un momento de esparción, de relax. Comer bien. Y si ustedes me dirán, pero hermana, eso es para la salud, eso es para todo. Y por último, lo más importante, dedicarle mínimo 5 minutitos a nuestro señor. Hay tanto que agradecerle y pocas veces lo hacemos. Así que ya lo saben, esos son nuestros ingredientes para empezar a cultivar nuestra alegría desde el interior. ¡Gracias!